¿Cómo estás? Sí. Te habla Genesis Márquez de Radiolobo. ¿Qué tal? Sí. Hola, hola. Oye, así rápidamente, no sé si tengas ahí algunos datos a la mano sobre las temperaturas que se esperan para jueves, viernes, sábado, el fin de semana. Sí, sí, claro que sí. Así es que tengo rápido, sí. Ok. ¿Perdón? ¿Qué datos hay? Ok. Mira, de hecho, los días con temperaturas más altas que nos indican los pronósticos es para viernes y sábado, donde las temperaturas se alcanzan los 39 grados centígrados como máximas en ambos días. Las mínimas oscilarán entre los 23 y 24 grados. Existe una leve, muy leve posibilidad de lluvias para el día sábado. El pronóstico nos indica que un 10%, o sea, la verdad es muy mínima. Vamos a tener vientos entre que oscilarán entre los 10 y 15 kilómetros por hora. Esto para ambos días igual. No hay variación. Y pues son las temperaturas más altas que nos indica para lo que resta de la semana. A partir del domingo o lunes y del lunes las temperaturas descienden a lo que son 37 grados centígrados como máximas. Vamos a tener un leve descanso de temperaturas altas para lo que es la siguiente semana. Ok. Oye, ¿y qué... esta ola de calor, pues a qué atiendes? ¿Es por una tormenta solar? ¿A qué se debe este golpe de calor? ¿Está en incremento? Son temperaturas típicas que hemos estado viviendo en los últimos años aquí en nuestra ciudad, ¿verdad? Recuerden que el figma aquí, pues, sí, sí, ese extremo de que ha cambiado, no ha cambiado y están desfasadas las... un poco las temporadas están desfasadas. Las lluvias se están tardando en llegar una vez más. Tuvimos un invierno que se puede considerar seco y, pues, ahorita estamos viviendo las consecuencias, ¿no?, de esta sequía que tenemos. Los niveles de lluvias que se esperaban para el mes pasado, pues, fueron muy por debajo de lo normal. O sea, tuvimos cero precipitación. Bueno, al parecer, al parecer existe una leve oportunidad de que aparezcan las primeras lluvias a finales de junio. Esperemos y lleguen, ¿verdad? Pero, pues, digo, podemos mencionarlo, son las temperaturas que tenemos aquí en nuestro estado, en nuestra ciudad y, pues, estamos aquí viviendo, ¿no? Y hay que prepararnos, hay que tomar precauciones para estas temperaturas. Ok.